Chau pa Chau Bueno, vas a salir a siembra carita? Si No, esta fresco, obligate Hay que cuidarse Para tu edad me recuidado Chau ¿Así está bien? Ah si, está bárbaro Listo, nos vemos Chau Qué difícil es ser papá Papi Pa Chau Che papi, no me pensás en la verdad Yo en tu edad cuando le pedía El camión a mi viejo Era máxima responsabilidad Total responsabilidad Vamos a la cabina con el chofer Caspar Zarate Siempre en acción Se nos rompió la dirección Por lo tanto vamos a esta velocidad Se nos rompió la antena de la radio Y nos paró la cana Y nos paró la cana Ya pasa el camión Si Acordate Máxima responsabilidad Total Sí Hombre fui Gracias Es difícil ser papá Bueno ¿Qué? Bueno yo en la cocina Emanuele 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 Emanuele